Y yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Me da de ser por mi sabor Mi chiquitica que me dicen tu guayabita Es que yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Me da de ser por mi sabor Mi chiquitica que me dicen tu guayabita Y si me dicen la guayaba pero A mi me dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Que sabor no papá Los pipiripao de la cumbia en el mundo A dame un whatsapp mamita Y en Instagram también Y yo no tengo carro del año Mucho menos un gamba riquís Muy apenas un bolso A que el mami lo compre para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un gamba riquís Muy apenas un bolso A que el mami lo compre para ti Que si me dicen la guayaba pero A mi me dicen la guayaba A todas las muchachas Yo las quiero con el alba Las quiero mucho, 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 mucho A dame camino chidote Los plebellos Y yo soy el pipiripao Ya que no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Es que yo soy el pipiripao Ya que no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Y si me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba Pipiripao Y si me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao A mi me dicen la guayaba Pipiripao Con el piripiri papi Pipiripao A todas las muchachas Pipiripao Yo las quiero con ternura Pipiripao Chiqui chiqui mamatiqui Pipiripao Curri 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 mami Pipiripao Que si me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao A mi me dicen la guayaba Pipiripao Curri 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 mami Pipiripao Minera Se va Pipiripao Tu papi Adios Pipiripao Mándame un Pipiripao Mami Pipiripao